Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Esta semana has quedado el segundo, así que mil gracias Libra por las visitas que están recibiendo tus vídeos, mil gracias a la gente que me escriba ahí abajo, a la gente que me regala su like, mil gracias. Espero que hayas estado súper bien y espero realmente que en esta lectura, ahí es la claridad que andas buscando y vamos allá. Mira, Libra, empezamos por la lectura general que es lo que está viniendo hacia ti en general, tus energías, salud, dinero y los estudios y de ahí ya vamos a las lecturas del amor. Vamos allá, Libra en general para esta semana, que se le viene, que se le viene a Libra, gracias. El 2 de bastos en el corte, alguien aquí está haciendo, bueno, estuviste haciendo mucho plan, mirando hacia el futuro con mucha energía de acción, con mucha energía muy bonita. Rey de copas, paje de copas, 4 de oros, 9 de bastos y el ermitaño que representa Virgo. Vamos allá, Libra, en el medio te ha quedado la carta del 4 de oros, que estamos hablando de una energía de estructuras, ok, pero hablamos de una estructura económica, laboral, de algo físico, ya sea de tu situación laboral, de tu situación económica, como he dicho antes, pero hablamos de alguien que realmente quiere seguir en esta estabilidad, ya sea a lo mejor estás ahorrando, pero sí que estamos hablando aquí de excusas, estamos hablando de escudos, a lo mejor que tú llegas a colocar hacia la gente que hay a tu alrededor. Y ahora te explico, alrededor o hay algo, yo te veo como con un escudo, ok, pero porque es que te costó llegar a esta estabilidad, por lo tanto, como que es lo que haces, repito, ya sea una estabilidad emocional o lo que sea, es muy en general esto. Lo que viene de antes, una energía de paje de copas, que viene a hablarnos de alguien joven, ya sea tu hijo, tu hermano, algún tipo de colega, una energía de que muchos de vosotros que estáis, o a lo mejor es tu energía, que estáis buscando lo que realmente te llega a llenar emocionalmente hablando. Te veo como que este grupo de Libra realmente hace casi, lo único que hace es lo que le gusta, o sea que no hay un grupo aquí, este grupo, como he dicho, que no es el típico que hace algo que no le gusta y que está con el jijijijajaja, no, tú haces lo que te gusta. Que te apetece hablar con alguien, pues hablas con alguien, que no te apetece, pues adiós. No es una energía, vamos a decir, de dualidad, que no es una energía, vamos a decir, falsa. ¿Pero por qué? Porque te ha quedado una energía del rey de copas, que estamos hablando de una energía de haber dejado atrás muchas ilusiones, de haber dejado atrás muchas desilusiones, que también es una energía que te han llegado quizás, que han llegado a aprovecharse de tu bondad. Por lo tanto, ahora dices, pues no me abro, así a la gente que hay alrededor, yo con la gente, la poquita gente que conozco, ya es suficiente, como que no me abro. Y la energía de nueve de bastos, como ya ves, es una energía un poco tarisca, es una energía de defen... Yo lo que creo es que esta semana vas a vivir una situación en la que te va a tocar dejar bien claro tu punto de vista, tu opinión, y el que digas no. Vamos a decir, por ejemplo, que tú estás en un rato hablando con tus amigos, y que por qué eres así, Libra, que por qué no sé qué, y tú ahí explicando el por qué eres así. Y punto. Y estás, vamos a decir, súper a gusto con esta situación, ya sea esto en el empleo, como digo, lo que es la familia, lo que sea. Pero que también es una energía de agotamiento, de que a lo mejor estás cansado de estar lidiando con gente que no vale ni un euro, es que estás ya harto. Y la energía del ermitaño. Estamos hablando de situaciones antiguas que están regresando. Quizás aquí a una situación antigua que esté regresando a tu vida. ¿Y qué es eso? Que te ves a ti mismo súper a risco hacia esa situación con plan que no me hables y punto. Estamos hablando de la energía del ermitaño, de buscar la luz, del aislamiento, en el sentido de que a lo mejor esta semana habrá mucha gente que tú no vas a ver porque andas un poquito con tus asuntos y como que no, que ya está. Y bueno, estás un poquito lo que digo a risco. A risco hacia este tipo... Vamos a poner el ejemplo de que tú a lo mejor andas súper liado, liado con mil cosas y la gente lo único que hace es que te criticas, que ya no te comunicas, es que ya no llamas y este tipo de cosas. Pues estás a risco hacia este tipo de actitud porque estás harto de que la gente venga al mejor que no está haciendo nada y que venga a juzgarte. O sea que esta semana yo te veo como realmente y que al mismo rato estás buscando el por qué te están diciendo esto, o que si es verdad que eres así o no. Pero te veo como una energía de estabilidad lo que he dicho. Si hablamos aquí del dinero, te está diciendo como que hay que ahorrar y esta semana yo veo como que muchos que vais a ahorrar un poquito más, ya sea porque andas liado, que no vas a irte de compras, que no vas a cenar o lo que sea, pero sí que te veo ahorrando. Pero la salud estamos hablando de huesos, ¿vale? Y de agotamiento, como he dicho antes, energético. Cosa que a lo mejor se esté reflejando en tu salud, pero vamos a quedar en que el cuerpo humano es muy sabio y a veces como que tú no le das ese descanso, empieza a tocarte un poquito las narices, que si fiebre, que si que me duele esto, es una señal de que tu cuerpo necesita descansar, nada más. Pero igualmente en este tipo de cosas hay que consultar al médico, que esto al fin y al cabo es un guía. Si hablamos aquí de los estudios Libra, estamos hablando de que algunos de vosotros os cuesta mucho llevarle ritmo a tu carrera porque estáis haciendo algo, vamos a decir, súper antiguo. Yo creo que estáis buscando mucha historia, estáis buscando mucho tipo de sabiduría y como que lo que tú llegas a estudiar afecta mucho tu estilo de vida, ¿vale? Vamos a decir, a lo mejor lo que tú haces aquí es estudiar historia, por ejemplo, y estás descubriendo cosas, a lo mejor lo que te llegaron a contar en el cole que no era cierto del todo o que estás viendo lo que está ocurriendo alrededor, que tiene mucho que ver o que, fíjate, la gente con lo que luchó esa gente en el año, ese año hace mucho, pues la gente como que no respeta, yo que sé, como que afecta mucho a tu vida. Te está diciendo como que sí, descansa un rato, ves a caminar, a pasear, necesitas despejar un poquito tu mente porque muchos desde que habéis iniciado, vamos a decir, esta carrera o curso, estás muy intimismado, ¿vale? Vamos allá Libra, empezamos con las historias, ah, con las historias, con las lecturas del amor y empezamos por Libra en pareja y que vamos a recordar que como en esta lectura hay alguien aparte como la pareja, quizás en tu caso es una lectura de espejo que si a ti no te aplica, echaré un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá. Libra en pareja. Tengo un Libra, un grupo de Libra aquí, que ya sea por A o por B, un grupito, ¿eh? Que tiene en su mente la idea de romper, o sea, que no es que voy a romper, que es viable, o sea, que no es que la esté, que no es algo muy raro. Como que dice, podría ser, no sé, vamos a ver, un grupo. Libra, en el corte la carta del caballero de copas, una energía, y el caballero de oros, unas energías lentas, pero al mismo rato seguras, por lo tanto quizás tú estás en una relación desde hace mucho tiempo y recién como que vas a recibir algún tipo de oferta, algún tipo de gesto bonito por la parte de alguien, o que es la pareja, a lo mejor que es muy lenta, muy lenta, pero a veces que tiene ese tipo de gesto y dices, bueno, me gusta, ¿vale? Vamos ahí a Libra, cuatro de bastos, el as de bastos, el emperador, que habla de Aries y de la energía de un papá, y la rueda de la fortuna. Fíjate, aquí estamos hablando de unas energías fantásticas, fabulosas, estamos hablando de unas energías de celebrar, de unas energías, vamos a decir, de colaborar, por lo tanto quizás últimamente ha habido algún tipo de evento que digamos, y en el que has visto que sí que con la pareja sí que te está ayudando, ¿vale? Pero con esta energía de Aries estamos hablando de alguien que usa mucho, vamos a decir, su razón, su razón, pero que al mismo rato está siempre mirando hacia el futuro, ¿qué significa esto? Porque tú, por ejemplo, que le explicas tu plan para mañana, oye, ¿qué tengo que hacer esto y lo otro? Siempre está rectificando que quiere explicarte que no es porque quiere, porque es así, a veces explica hasta sin querer explicar, enseña sin querer enseñar, por lo tanto es que tenemos unas energías de una situación estable, de una situación de hogar, de una situación de lo que es la pasión, la comunicación, quizás que no ha sido así desde siempre, pero sí que estamos hablando de unas energías recientes bonitas, y de cambios, muchos cambios que están ocurriendo, el mago invertido, el diablo invertido, el rey de Aires y la estrella. Mira, esta semana estamos hablando de poquitas comunicaciones, yo no sé si los dos andáis muy liados, pero que no estamos hablando de ninguna situación desagradable, ¿eh? Ninguna. Yo sí que tengo algún tipo de decepción aquí, una pequeñita decepción, pero que no es la pareja, es algo ajeno, quizás es una situación laboral, quizás que, bueno, que llegabas a contar con algo, pero de repente que no, que has visto a lo mejor que es pura habladuría o lo que sea. Aquí tenemos unas energías de que no, que no. En el hogar, vamos a decir que vais a veros poquito, o si no estáis viviendo juntos, que no vais a hablar mucho, vas a sentir que esta semana que hay poco afecto, que hay poco amor, lo que es la pasión, este tipo de cosas, pero que también esto os iba a ayudar, porque la vida os está haciendo vivir esta situación, porque de cierto modo, como que cada uno necesita llegar a pensar por su cuenta, ¿vale? Quizás eres el típico o la típica que necesita comunicarle todo lo que está ocurriendo con su vida, con la pareja, pero que no es con el fin de, oye, ¿ha pasado esto? No, como que necesita su opinión, que es algo muy bonito, pero con esa desconfianza, con esa seguridad de que el hombre o la mujer sí que te va a aportar algo mucho mejor. Que todo esto que he dicho, que no tiene nada de malo, pero como que necesitas desapegarte un poquito, necesitas llegar a ser, vamos a decir, autosuficiente con tus decisiones, porque veo que esta semana hay, sí que hay charlas y este tipo de cosas, la pareja en general está yendo muy bien, pero los cambios a futuro como que ya no los ves de manera muy clara, pero ¿por qué? ¿por qué? Porque sencillamente como que a lo mejor que ya no está el rato ese en el que la pareja que te está diciendo, hazlo así, hazlo hasta, como que ahora como que vas un poquito por tu cuenta y es algo que no habías hecho hasta ahora, o esta dinámica es nueva, pero por lo que es la pareja yo veo una energía bastante buena, una energía estable, signo de Libra y veo unas comunicaciones a nivel, vamos a decir, muy lógico, a nivel pues correcto, ¿ok? Así que me alegro de que al menos no estén viniendo ni tormentas ni nada de eso, todo súper bien y me alegro y que dure. Vamos allá, pero sí que te veo que quizás por esta situación tuya de cansado, de agotado, de que este es un poquito a disco, así que bueno, aquí vamos a ubicar el por qué uno está así, vamos allá, Libra, factores religiosos, que para muchos esto es una conexión espiritual, esta es una relación de conexión espiritual, pero que te está diciendo que igualmente Libra como que necesitas esta semana elevar un poquito tu vibración, buscar tu paz espiritual en eso que tú estás haciendo normalmente, cocinar, correr o bailar, rezar o meditar, lo que yo que sé, algo, ¿vale? Y la otra carta estamos hablando de adicciones y apegos emocionales, eso que he dicho, vamos a ver, quizás Libra tú desde, bueno, tú o la pareja, ¿vale? Quizás aquí hay alguien que viene desde muy pequeño, desde muy pequeñita, como que sus papás que no han aceptado como era, ¿vale? Y como de manera muy subconsciente, este alguien siempre está buscando la aprobación o que está buscando que le digan súper bien, lo haces muy bien, a pesar de que a lo mejor tú ahora dices, no, no, esta tía está flipada, pues aquí tengo el caso de alguien que está buscando la aprobación o que sencillamente que le digan sí, lo haces bien, sin que le corrijan ni nada. La otra carta es niños, que tu vida amorosa está siendo influenciada por los niños, ya seas papá o mamá o que tengáis hijos en común, ¿ok? Vamos allá. O una situación que viene desde chiquitines, lo que venía diciendo antes, no sé qué es esto. En fin, Libra, ya me dirás si te ha aplicado o no, y si es el caso te invito a que le des a like y gracias. Vamos a ver ahora a los solteros que vienen a contarnos, que nos dicen, que nos explican de su vida, que han estado haciendo y qué es lo que hacen. Vamos allá. Libra, solteros, sol, luna, ascendente y menos, hola, ni más ni menos que la carta de los enamorados. Gracias. Que tenemos a la carta de los enamorados, la carta del 6, la armonía, el amor verdadero, el guía espiritual y angelical, amores verdaderos, comunicaciones, aprender, es una situación, vamos a decir, decisiones difíciles a tomar y a qué, cierta decisión, no sé, bueno, recién o no mucho, esa decisión como que afectaba a tu vida, ya sea al coger un amor, ya sea al dejarlo ir o lo que sea. Vamos a ver qué más nos cuentan de Libra, soltero, bueno, vamos allá, el loco invertido, la fuerza, fíjate, casi todo arcano mayor en cilibra, yo por lo que veo, por lo que veo, sí que teníamos aquí a la reina de bastos y al rey de bastos, o sea, que de cierto modo es la pareja perfecta, la pareja perfecta a la hora de las acciones, la pasión físicamente hacia la mejor pareja que se veía ese día por la calle, pero sí que tenemos un amor verdadero y tal, pero como que aquí hay alguien en general, me está hablando de una mujer, a lo mejor eres tú, a lo mejor es este hombre o esta mujer por el que vienes a preguntar, al fin y al cabo es una energía, tenemos a alguien con mucho ego, ha habido aquí algo, ha pasado algo y alguien aquí dejado, vamos a decir, dominado por su ego herido, actuó de cierta manera, vamos a decir, bastante, vamos a ver, un ejemplo, por ejemplo, tú conocías a alguien, que vienes de una relación en la que había mucho amor, pero ha pasado algo, porque estamos hablando quizás de un error imperdonable, alguien que dice, de esto no paso, se acabó, pero es que tenemos a alguien realmente que actuó de manera irresponsable porque se dejó llevar por su ego, es que de hecho es lo dominado por su ego, ¿vale? y con esta energía de fuego, así en este sitio, con este conjunto de cartas, estamos hablando signo de libra de alguien realmente como que es capaz de dejarte en ridículo, dejarte mal en público, alguien realmente que le importa un pepino si realmente esto que he dicho te dolió o no, si mi acción, de hecho, esta persona o tú a lo mejor, lo que busca es hacer daño, ¿por qué? pues porque lo que yo siento es mucho daño y no que la capacidad de llegar a gestionar esto y aislarlo de tu situación y de lo que es el problema, me es imposible, ¿por qué? pues porque la rabia, vamos a decir, me domina, vamos allá, libra, dos de espadas del revés, el dos de copas, para muchos todavía hay comunicación, el carro invertido, mira, que para muchos aún hay comunicación, pero que para muchos también, este hombre o esta mujer podría llegar a estar en una conexión aparte, que a lo mejor tú estabas ahí con ese ego herido y que te dolía tanto porque ese es una conexión espiritual, ese dolor es como es, en fin, el dos de espadas, estamos hablando de la falta de comunicaciones, o a lo mejor sí que hay comunicaciones, pero que sencillamente uno de los dos aquí está evitando cualquier gana que digamos de discutir esta semana con un plan en paz, en paz, hay muchas cosas que no me gustan, hay muchas cosas que detesto, pero que no voy a hablarlas porque no me apetece discutir y este dos de copas hablamos de sí, hay charlas, hay cosas, hay cosas a lo mejor que no estáis de acuerdo del todo los dos, pero que vamos a decir que los dos queréis salir con esta situación adelante, para muchos esto es una cita que no va a llegar, que no va a llegar, ¿qué significa? pues que quedamos hoy, va a comer o lo que sea, pues no viene, no viene porque hay una situación que no le deja venir, ¿ok? que luego viene, como que hay un, que vamos a reanudar esa cita que dejamos, ¿qué significa esto? pues esto que te dije, vamos a quedar a comer, no puedo, vamos a dejarlo a la cena, ¿vale? pero sí que veo unas energías de que los dos queréis estar juntos, pero que los dos aquí, el ego es lo que hace que esta situación no funcione, porque el carro es el que domina a las bestias, ya sea caballito o tortullita, pero que las domina y las guía y al mismo rato se deja guiar por algo superior, las ganas, una batalla de salir hacia adelante del revés, estamos hablando de unas energías de una situación que no sale hacia adelante por una de las dos de las bestias que digamos el yin y el yang, la intuición y la acción y aquí claramente hay una situación que no deja que este hombre o esta mujer o a lo mejor a ti, acudir a esta cita, pero después se lleva a cabo, ¿ok? y lo que decíamos, el ego es lo que domina esto, pero aún así Libra, me da la sensación que esta no es tu energía y que no es porque eres tú, sencillamente te lo digo como tal esta gente, lo que se espera es que tú les entiendas perfectamente en cualquiera de las situaciones, ¿qué significa esto? que no vengo, no doy mucha explicación quizás o sí, te fastidia, es lo que dijimos antes, te fastidia, que no te gusta, a lo mejor sé que te hacía ilusión llegar a verme porque eso es lo que iba a aliviar esa tensión que hay, el verme quizás, no puedo, pues tú Libra tienes que decir, ay no te preocupes, tú a tus asuntos, no te preocupes, no sé qué, no sé qué, no sé qué, tienes que alabar, te lo digo como tal, ¿vale? y te estás llegando, estás llegando al límite, ya te digo, estás llegando, fíjate, unas energías de que no vas a poder, no es que no vayas a poder, sencillamente que tu mente te está diciendo, ay qué dolor de cabeza, ¿hasta cuándo? ay, vamos a ver, es como el típico acuerdo, por ejemplo, que te haces con alguien, de que esto iba a ser, es un ejemplo, que esto iba a ser una conexión, vamos a decir carnal, una relación carnal, que ni amores ni nada de eso, pero que cuando tú quieres quedar, para el asunto, nunca pueden, pero cuando ellos quieren, tú siempre has de poder, es una energía un poquito, bueno, así, muy suya, muy diferentes en todos vosotros dos, vosotras dos, físicamente los gustos, la manera de vivir la vida, de todo, todo, súper diferente, es que yo te escucho decir, me supera, es que este hombre o esta mujer me supera, es que me puede, y no en el plan bonito, como plan me agota, ¿vale? la otra carta, que aquí lo que se necesita es una tarde con una copita de vino, no estoy invitando a que se ponga ciego alcohol, nada, pero yo que sea algo que se relaje, los dos en el mismo sitio, o sea, sabemos que en general cuando la gente queda, uno se sienta aquí y el otro aquí, pues no, no, a la hora de hablar de las cosas, de querer aclarar las cosas, los dos en el mismo lado, mirando hacia el mismo punto, tips que después resultan muy efectivos, y hablar de cosas, yo soy así, tú eres asá, vas a sentirte primero que esa energía que viene por su lado, que a veces que da la sensación de que te está atacando, ya no la vas a sentir, ¿vale? y ellos también, como que vais a estar con las defensas muy bajas, a la hora de querer explicaros, de decir muchas cosas, necesitáis esto, porque claramente te está diciendo, como que necesitas revelar las cosas que hay en ti, de manera vamos a decir, súper profunda, la otra carta, retiro, como que necesitas retirar, retirarte y dicen que ya es hora de retirarte del mundo, necesitas escucharte un poquito descansar, arnecer, la carta del ermitaño, lo que dijimos, esto, lo que te vuelven a recomendar, ¿ok? En fin, Libra, ya me dirás si te ha aplicado nuestra lectura del soltero, si es el caso, te invito a que le des a like y mil gracias, vamos a ver ahora que nos cuentan el grupo de Libra, que van a preguntar por su ex o por ese alguien en especial. Vamos allá, este grupo está especial, es especial, madre mía, y no es para menos, vamos allá, Libra, es que hasta tus cartas bailan, están resbaladizas, vamos allá, Libra, que van a preguntar por su ex o por alguien en especial, vamos allá, nueve de espadas invertida, que estamos hablando de alguien que se dejó llevar por unas ilusiones, remordimientos de la conciencia y bastante situación de mucha ansiedad, ¿ok? Pero, ¿por qué la ansiedad? Es porque alguien realmente como que se dio cuenta de que todo a lo mejor lo que tenía planificado o algo así en su mente como que no va a cumplirse porque eran ilusiones. Vamos allá, el rey de espadas que me recuerda mucho a Gémeis, pero que también significa Libra, Acuario o Gémeis. Fíjate qué cambio de energía, ¿cómo empezamos y cómo termina esto? ¿Qué cambio? Aquí yo veo Libra como que tuviste que recoger un poquito tus nervios, que tuviste que recoger un poquito tu ansiedad y decir, oye, ven aquí que necesitamos hablar de esto. Y yo veo que aquí ha habido una charla bastante formal, que digamos bastante seria y como que yo te veo realmente como que has agradecido esta charla y esta manera tuya de hablar. Veo que has dicho las cosas de manera muy correcta, de manera muy tajante, muy clara y esto ha ayudado a una finalización de un ciclo, un ciclo en tu vida. Como que ya está, es como que ahora, es que todo esto que has vivido Libra, realmente lo único que ha hecho es dejarte bien claro qué es la realidad y el querer de manera consciente. Que para este signo de aire, pues como que tampoco te iba a costar tanto, por ejemplo, como alguno de agua. Y la carta del emperador, hablamos de los comienzos de una energía realmente estable, de una energía muy lógica, de alguien del signo de Aries. Entonces, estamos hablando de estructuras, de que Libra ahora, lo que va a hacer es que este cambio te ha hecho indagar un poquito, vamos a decir, en su lado derecho del cerebro, como un plan, ay, ya veré las cosas desde un punto de vista elevado. Veo, esto Libra ha sido tu destino. El destino, porque a veces actúa de maneras puñeteras, ha querido que tú vivieras esta situación, ¿por qué? Pues porque no te hacías justicia a ti mismo, eres el típico, la típica, la mejor, que se enamoraban súper rápido, que lo daban todo y ale, ale, ale. Y lo que recibías es una energía de sequedad emocional. No recibes eso, por lo tanto, como que te han alertado varias veces, tus guías o tus ángeles, no lo has visto, porque eres así, eres como esta energía que dijimos, una energía de que buscas lo que te hace sentir bien. Un hombre que me hace sentir muy bien, pues ale, ale, todo, pues no, tuviste que verte con estas energías de alguien que no se dejaba querer, que digamos, estaba allí, en plan no, no y no, estancado en su vida en general, de esa gente a lo mejor que lleva cinco años en el mismo puntito, pues ale, te has liberado, vamos allá, a lo mejor has conocido a alguien recién, pero si hablamos de alguien quizás es un alguien un poquito mayor que tú en la edad, en fin, vamos a seguir, as de bastos, nueve de copas he invertido, tres de copas invertido, y el paje de copas invertido. Claramente que tengo las energías del regreso, aquí hay dos grupos, el regreso de un hombre o una mujer a tu vida, vale, ay, disculpa, disculpad, que yo sé que habrá gente que se ha asustado, es mi hija que la está liando, en fin, el as de bastos, comunicaciones, comienzos, el salir hacia adelante, la pasión, vale, como he dicho hay dos grupos, el primer grupo como que está regresando ese hombre o esta mujer que te causó esa situación de ansiedad, de insomnio y todas estas cosas que dijimos al inicio, vale, que tú vas a decir, Libra, pero ¿por qué este hombre o esta mujer están regresando? Pero porque yo por lo que veo tienen una pereza emocional, por lo tanto, si tú es como que te van a decir, ay, es que me acordé de esa tarde que me habías cocinado tal cosa, pero es una pereza emocional, no te van a querer, por ejemplo, como tú quieres, no se van a dejar querer porque es un poco la mente cuadrada esta, no, y yo veo, y disculpa que te diga que este hombre o esta mujer ya están jugando por un lado aparte, están jugando por un de esto, quizás actualmente están en una relación aparte y que sepas que esto, si no eres tú, es otra o es otro, o sea, que es su energía. El otro grupo de Libra, yo te veo súper alegre, súper feliz, pero con unas energías de que no quieres saber nada del amor. ¿Qué significa esto? Mucho jiji, jajaja, vámonos a tomar algo, vamos a esto, a lo otro, y paso límicamente de amoríos, en el sentido de engancharme, que digamos emocionalmente hablando a nadie, porque te apetece estar libre con estas energías de juego, ¿vale? Para el otro grupo, aquí, que habíais conocido a alguien recientemente, si me preguntas si es el amor de tu vida, te voy a decir, pues no mucho, la verdad es que no, no mucho, ¿vale? En fin, el cierre de esta lectura que no había hecho hasta ahora, porque no quería dejar esa lectura así, en fin, la luna que representa a Piscis, que por cierto te ha quedado un Aries, un Sagitario, te ha quedado un Géminis, como he dicho, y un Virgo, un signo de cáncer, por si te dice algo, en fin, para muchos, habéis conocido a tu conexión espiritual recientemente, sí, hay una pasión increíble, hay unas emociones increíbles en las que tú quizás vas a llegar a enamorarte súper rapidísimo, pero te está diciendo que de momento no se puede esa conexión, no se está dando, porque hay mucha cosa que hacer, hay mucho que sanar, hay mucho grupo aquí, y eso que, por eso cuando yo estaba llegando a barajar tus cartas, estaban locas, súper juguetonas, y yo te he dicho, este grupo es especial, ¿vale? La luna, el ciclo lunar, un mes, estamos hablando de unas energías de que alguien realmente está súper profundo con sus emociones, es una conexión súper fuerte con las emociones, pero hay que averiguar si realmente son unas emociones elevadas o no, yo lo que me está, lo que me está diciendo de manera bastante fuerte es que Libra ha hecho aquí un esfuerzo increíble para salirse de una depresión tal cual, la gente que me sigue ya sabe que a mí me gusta decir, ay, que si la depresión, porque no quiero agravar la situación, ¿vale? Pero sí, claramente que tenemos aquí una situación de una depresión fuerte, de la que Libra tuvo que sacar fuerzas de donde no las tiene para salir hacia adelante, incluso ahora, tú estás con el jijiji jajaja, tú estás así asa, y te cuesta. Nuevo amor, Libra te está diciendo a alguien a tu alrededor, tiene ciertas emociones, sí, románticas hacia ti, te está diciendo que es hora de dejar esa situación, es hora de dejar esta situación, porque para muchos esa situación es un karma, eso que dijimos, esa ansiedad que has vivido con alguien y que está regresando y papapapipi, eso es un karma, que ya has cumplido el ciclo en ese karma, por lo tanto, Libra, lo que te toca es coger tus emociones, como dijimos antes, empezar a sanar y seguir hacia adelante. Ya sé que a los Libra, en especial, os cuesta, ¿por qué? No porque seas bueno, que no se pasó tal, no, porque Libra, en especial, cuando algo le duele, le duele de manera muy particular, no de bonita, sino de puñetera, como digo yo, es una situación en la que sufres de manera supermental, que pierdes kilos, que se te nota en la cara, que pierdes las ganas, que estás de mal humor, que ya no estás alegre, sufres de manera continua, pero fíjate la fuerza que tiene este grupo, que está saliendo de esto, de hecho, de todo se sale, lo que se necesita es la actitud. Por lo tanto, Libra, te lo repito, esto es un karma, del que te estás siendo, y has cumplido un ciclo aquí ya, o sea, si alguien que te dice, ay, que todos hemos vivido esta situación, que a mí, que a mi mujer, no sé qué, mentira, cochina, bueno, la gente que viva lo que le de la puñetera gana, tú has de irte de esta situación, porque es karma, y el karma termina. El que te diga que tú has de estar sanando este karma por 25 años, mentira, cochina, sánalo y disfruta de la vida, porque lo que viene es grande. ¿Qué necesito? Escucharte un poquito. ¿Necesitas dejar de pedir opiniones a la gente? ¿Necesitas escucharte a ti mismo? Si necesitas llorar, llora. Y yo desde que he empezado a hacer esta lectura, tengo, tú sabes, cuando quieres llorar y no quieres y te duele la garganta y tal, pues así estoy, y he hecho muchas lecturas hasta ahora, y no me ha pasado esto, ¿vale, Libra? Así que déjalo salir, mándalo al carajo, llora, escribe, aíslate en ti mismo, piensa, piensa, piensa y actúa, porque aparte que Mercurio es lo que nos hace, estar en estas energías, que luego tú vas a decir benditas energías, ahora no, pero que luego lo vas a decir. Así que Libra, esto ha sido tu lectura, espero que te haya gustado, espero que te haya aplicado más o menos en algo bonito, espero que te haya aportado algo de luz, algo de claridad, y si te ha gustado te invito a que le des a like y a que te suscribas al canal, si no lo has hecho todavía, mil gracias, y hasta la siguiente lectura. ¡Chao Libra!